Muy pocas veces, me he atrevido a pedirles esto, pero, como Youtube me está jugando un poco chueco a veces, te pido de favor que vuelvas a activar la campanita de notificación, para ver si así, mis vídeos son notificados a tiempo, pero siempre y cuando estés interesado en mi contenido, así que si me quieres apoyar, hazlo, ya que de todas maneras, la decisión está en ti. Ahora sin más que agregar, empecemos. Como sabemos, cada semana, de lunes a viernes se transmite un nuevo capítulo de Dragon Ball Super en español latino, en el cual ya lleva avanzado más de 40 episodios. Antes de seguir, solo por dato curioso, yo veo los capítulos gracias a DirecTV, y lo que les voy a decir, obviamente me ocurrió gracias al sistema de esta televisión pagada. Bueno, como muchos saben, DirecTV, y muchas otras televisión pagadas, tienen una opción para cambiar el idioma, como en el caso de DirecTV, que se cambia el idioma, a español-inglés. Y sucede que ayer, cuando veía los capítulos de Dragon Ball Super, me dieron ganas de ver si funcionaba la opción para que se cambie el idioma, ya que quería escuchar el idioma en inglés un rato, pero la cosa es que no me resultó tan bien que digamos. Ya que cuando cambié el idioma, al acento inglés, no se escuchó ese, sino el idioma original del Dragon Ball Super. Tal como oyes, la versión que se me puso, fue la japonesa. Ya sé que para ti no llega a ser la gran cosa, pero si por si acaso mañana quieres comprobarlo, cuando se estrene un nuevo capítulo, cambia el idioma al inglés, y verás, que se te reproduce, a su idioma original. Al menos en mi caso, me sucedió eso, pero recuerda, que eso solo me ocurrió con Dragon Ball Super, y no lo he intentado con el ZK. Pero, si por si acaso ya tenías conocimiento de esto, o quieres compartirme una opinión, me la puedes decir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Diosa Full.